Bueno, yo tenía mucho rato de estar esperándola, porque yo le voy a decir que yo no veía, yo tenía que andar con ella agarrada en la mano y yo no quería más eso. Yo tengo que andar como portavilla, andar guindando, porque... Y eso a mí es molestoso de que lo caguen a uno así. Pero me operaron allá en Panamá, está allá en la 24 de diciembre, pero me dijo el doctor que tenía que operarme la de derecho. Yo estoy encantada de eso y le pido a la Caja del Seguro Social que sigan haciendo esto más seguido, porque hay muchos que ya no ven. Los felicito por esta iniciativa. Bueno, me parece que han empezado muy bien, porque es poco tiempo de haber entrado el director médico, que entre con estas clases de programas de giras médicas, donde operan todas las clases de especialidades. Les voy a decir que es algo excelente. Tiene buenas ideas y espero que en estos cinco años que le toque, y Dios quiera que pueda seguir, la gente aproveche. Porque en verdad, uno lo estaba pasando con mi mamá, que ya poco veía, y ahora se nos da la oportunidad, y en nuestra propia provincia, donde no tenemos que gastar en ir a Panamá, es algo maravilloso. Bueno, que no pierdan las esperanzas, que tenemos un nuevo gobierno con mejor visión, sobre todo para los pacientes, que no pierdan la calma y esperen solamente el llamado y la oportunidad para que se les opere. Los felicito de todo corazón, porque mi mamá va a ser operada con los mejores médicos, mejores especialistas de la capital, y qué excelente idea. Tiene muy buena idea. Y la gente está muy contenta, lo escucho ahora que he estado aquí esperando para la operación de mi mamá. Está muy contenta con estas giras médicas que se están dando.